Bueno chicos, pues ya son las 7. Bueno, tenemos hoy un equipazo impresionante de la semana, y bueno, tenemos a Son, Lewandowski y amigos en el equipo de la semana, mejor dicho, ¿no? Bueno, este es el que tenemos, a ver si sacan algo hoy además del equipo de la semana. La verdad que, bueno, decirme qué opináis últimamente en los equipos de la semana, como siempre, por comentarios, qué os está pareciendo. Mañana, pues bueno, sí que volverán el vídeo y directo de recompensas, ya sabéis que en las últimas dos semanas no hubo, porque básicamente los equipos de la semana eran bastante malos, pero bueno, aquí por lo menos como hay opciones de un Son o de un Lewandowski, pues creo que sí que merecerá la pena hacer ya contenido de recompensas, a ver si repartimos algo de suerte. Obviamente lo de equipazo de la semana, obviamente, quien no lo entendiera, pues era ironía, simplemente tenemos a Son, Lewandowski y amigos, ¿vale? Por eso dije equipazo, así con tanto énfasis. Bueno, vamos a ver qué hay hoy, chicos, a ver si han metido más objetivos o más cositas, sobre, como siempre, pues tenemos el del aniversario de FUT, como siempre, este es el número 3, tenemos esto de CALM, que creo que antes no estaba, equipación de CALM, es campaña de... contra la vida miserable, o sea, lo he traducido mal fijo, pero es... literalmente es como se llama, o sea, es eso. ¡Hombre, momentos de icono cedidos! Otro icono cedido momentos, bueno, han puesto 7 días, jugar 7 partidos, marcar 2 goles en cualquier modo, con lo cual tienes otro icono moments cedidos, pero por favor, ya, yo, desde aquí os mando una idea que deberíais hacer ya, y es no dejar nunca más cedidos en FUT Champions, porque luego la gente aquí te curra a este equipo y te vienen notas con 20 iconos cedidos, y dices, eh, hola, que se ha currado este hombre, además de tener 20 cedidos, y te gana, eso es lo peor, que luego te gana, entonces, por favor, no más cedidos, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tenemos aquí en SBC, ¿vale, chicos? Oro más además de ahí estaba ayer, ya estaba, mejora de oro, el juego bonito, ¿vale? Otra de Champions, sobre la mezcla de jugadores únicos, bueno, el sobre, pues, ni bien ni mal, sin más, tenemos FUT18, ¡hombre! Dos jugadores de más 83, esto está bien, este lo haremos, este vamos a hacerlo para hoy, ¿eh? El de FUT18, doble más 83, como sabéis, yo estoy gafado ya desde hace mucho tiempo en estos sobres, me van a tocar dos 83, pero, oye, no ponen límite, entonces, bien, bueno, si no piden una para ver, ¡hombre, mejora de EVE! ¡Mejora de EVE! Te puede salir cualquier EVE o EVE Moments, bueno, 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 es lo que te piden aquí, es intransferible, obviamente, 83 de evaluación y ningún EVE dentro, bueno, 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 no está nada mal, ¿eh? Es, vale, es repetible, sí, es repetible, vamos a hacer también una de estas, va, haremos también una mejora de EVE, vamos a, en el vídeo va a haber bastante, bueno, bueno, me gusta el contenido de hoy, a ver, me va a salir también una EVE de EVE, pero como tengo bastantes medias de 83 y 84, pues bueno, así ya las aprovechamos, ¿no? Algo es, algo es algo. Venga, vamos a hacer esto, además te pide simplemente 40 de química, así que venga, vamos a poner por aquí jugadores de oro intransferibles porque tengo un montón. La, lo que más os recomiendo yo, ¿vale, chicos? En el día de hoy es, eh, bueno, en el día de hoy, perdón, para que eso se me va la olla, como sabéis. En este SBC es meter dos de 84, tres de 83 y el resto todos de 82 para hacerlo de una forma barata. Yo he puesto interferibles porque tengo bastantes, vamos a meter por ahí a Lautaro mismamente, y los otros de 84, perdí, vale, Paulinho, pues pensaba que tenía más de 84, claro, también he hecho SBCs de Rodrigo y tal, y habría metido ahí bastantes. Luego de 83 os recomiendo meter tres, por ejemplo, vamos a meter a Iker, vamos a meter a Iniesta, y vamos a meter también, por ejemplo, a Blin, este, que es un pesado, y luego ya el resto de jugadores pueden ser de 82, ¿vale? El resto ya pueden ser de 82, que os va a dar. Yo voy a hacer uno, para que lo tengáis en el vídeo y no tardar aquí cinco años, ya que también quiero hacer la doble mejora de 83. Vamos a meter a Biglia, como todos estos son interferibles, porque no os pesen, la verdad, que no tengáis miedo de meter aquí cualquier cosa, siempre y cuando metáis interferibles, si no, pues sí, que echarle un ojo. Y al 40 de química, que habrá que llegar, digo yo. A ver, 35 de química, 42. Pues venga, enviamos esto, y vamos a ver si tenemos suerte, ¿vale, chicos? A ver si tenemos suerte, a ver qué IF sale, pero como os digo, os puede tocar cualquier IF, un IF de 70 y pico, o sea, puede salir una cosa muy, muy, muy EFE, ¿eh? Ya estáis advertidos, que no pone... ¡Ah, bueno, sí! ¡Ojo! ¿Pero por qué? No lo había leído bien. Semanas 15 a 29, ¿eh? ¡Ojo de las semanas 15 a 29! Que no lo había leído, lo tenéis aquí, chicos. Un saludo a Norman y a Gerardo, tío. Gracias por la esta. No lo había leído que era del 15 al 29, o sea, te quitaron un montón de IF buenos, ¿eh? Tener cuidado ahí, ¿eh? Tener cuidado ahí con esa, ¿eh? ¡Camina! Vale, IF caminante. ¿Puede ser una chusta todavía? Vale, es una chusta todavía, fijo. Vaya, hombre, ya me habéis ilusiones porque caminaba el IF, pero es una chusta. Por lo menos, a ver, de 84 a media, Doherty. Es de 84, pero bueno, podría haber sido peor, ¿eh? Que te pueden tocar un IF de 70 y pico de media y irte a la verga. Bueno, por lo menos es más 83. El que me ha salido es 84 de media, que por lo menos para un SVC, pues no está mal. Oye, con esto, ¿qué es bueno? Con este IF asegurado no está mal porque las medias que tengo aquí yo bastante guardadas también, de 84, 83, lo bueno es que van a subir de precio. Entonces, oye, ya era hora de que saliera un SVC que subiera de precio las medias. Y venga, vamos a hacer también el que han sacado de doble más 83. En este voy a tener que comprar jugadores, ya os lo adelanto porque he hecho un montón de mejoras y no tengo casi nada. Te piden, de la misma liga máximo 3, 5 jugadores del mismo país como máximo y jugadores de un club máximo 4. Así que bueno, vamos a empezar poniendo, por ejemplo, algo que haya franceses. A ver, voy a ver qué centrales tengo para poner franceses, pero como os digo, tengo prácticamente nada en el club. Pues mira, viendo que tengo aquí a Moisander, vamos a hacer Bundesliga, ¿vale? Vamos a poner por aquí Bundesliga y poner un central francés de la Bundesliga que compraré ahora mismo in the market. Ahora cuando me digan que no tengo ninguno, bueno, claro, con a ti. Porque siempre me equivoco y no lo diga el mercado de fichajes. Tengo que comprar uno, vamos a pillarlo de la Bundesliga en posición de central y luego un portero que también me dé link verde. Vamos a poner aquí oro, espero que no hayan subido mucho de precio. Vale, ha subido, vale, Mukiele, Stambuli, vale, un Stambuli me vale bien, este Stambuli me vale, 78 de media. A ver, piden 78, pero recordad que tenéis que ponerlos todos de más de 78 en los que pongáis media bastante altas por la posición tapiada, ¿eh? Y a ver si tengo un portero de la Bundesliga, si no tendré que poner uno. Vale, tengo gara de kitrap, con lo cual vamos a fichar uno a la de ya. Eh, estaría bien que fuera del, bueno, del Salke o de cualquier otro, me da igual. Lo que pasa es que, claro, las medias de los porteros van a ser un poco F, ¿no? Las medias de los porteros van a ser un poco F. Claro, porque, por ejemplo, el Salke está Nubel, o sea, no nos vale para nada. Y del Verde Bremen hay algún portero de media, pues nada, voy a dejar de hacer el Chirrata y voy a poner un portero de 83 para que luego no me salga, para que luego me salga otro 83. Pero sí, voy a poner un portero de 83, chicos, porque si no nos tiramos medio año aquí. Voy a poner, por ejemplo, a... A Gardecki, que como no es alemán, pues tiene... Y además, pues mira, link verde con Moisander, ¿vale? Por cierto, 80 de química que pide. Vale, tenemos ya 3 de la Bundesliga, del mismo país, como veis, piden 5. Así que, bueno, habrá que poner un MCO por aquí que sea francés. A ver si tengo algo por aquí para poner un MCO francés, ¿vale? A ver qué tenemos. Eh... Pues no tengo... A ver, puedo poner Premier ahora. Porque tengo a Grilis, que también da química, y puedo poner dos delanteros de la Premier. Ya que estamos... Pues pongo dos delanteros de la Premier, sí. Vamos a poner dos delanteros de la Premier. Bueno, no tengo ninguno en el club, para que veáis el nivel de derroche que he hecho con las mejoras. Hay que comprar dos delanteros de la Premier. Voy a comprar, por ejemplo, a Batsuagi, que es del Chelsea. Que creo que Batsuagi tenía media decente, ¿no? A no ser que le hayan bajado. O sea, no me acuerdo la media de este año de Batsuagi. Pero creo que Batsu tenía media decente este año, ¿no? Voy a poner aquí Belga. Porque si no, me sale mil veces el Abraham. Vale, a 79 de media no está mal. Pensaba que tenía 80, pero bueno, a 79. Vale. Y puedo meter también a Giroud, a no ser que lo haya... A no ser de que haya subido mucho Giroud. Vale, me han quitado los Batsuagis. Vale, vamos a pillar a este. Mil monedas. Y Giroud sí que es verdad que... Que lo podemos pillar. A ver cuánto vale Giroud. Supongo que habrá subido por el SBC, este de ahora. Como veis, 1.400 monedas. Más de 1.400, más de 1.600. Han subido los medios 82, ¿eh? Han subido los medios 82. Voy a pillar a Giroud mismo por 1.700, ¿vale? Tenemos Giroud, Batsu y también a Grilis. Tenemos franceses. Tenemos dos. Máximo piden cinco. Así que voy a ver si puedo poner un MI y un lateral izquierdo francés. A ver qué tengo en el club que sea de Francia. A ver si tengo algo que, como digo... Vale, puedo poner un Beretut por aquí y poner un lateral izquierdo de la Roma o algo así. Sí, vamos a poner un lateral izquierdo de la Roma. A ver si ahí va. Ponemos aquí Serie A. Ponemos aquí Roma para tener un link verde y currarnos más la química. Es una pena, pues esto, tener que comprar porque no tengo nada en el club por curvar las mejoras. ¿Vale, chicos? Pues es lo que hay. Oye, ¿de la Roma qué pasa? Que es que solo está Colarov de lateral izquierdo. No me jodas. ¡Oh! Solo está Colarov. Colarov y Colarov es caro. Vale, vale, vale. No nos vale. ¿Y hay algún francés de lateral izquierdo de la Serie A? Tampoco, pues... Voy a poner cualquier lateral izquierdo de la Serie A que tenga una media decente. Pues claro, Colarov... Una F por él. Una F por Colarov. Pues no sé qué media poner. Vale, a Samoa. Me viene bien. A Samoa. 79 de media. Primero que pilla. Vale, a Samoa. 68 de química tenemos ahora, ¿eh? Vale, ahora se nos complica la cosa por aquí. Se nos complica la cosa. Puedo poner 1, 2, 3. Es... Puedo poner 2 franceses más. Y tengo que poner por huevos 2 franceses más. Tengo que comprar un MD francés por huevos. Pero por huevos, ¿eh? Porque si no, no llegamos al 80 de química. Si no, no llegamos. Así que vamos a buscar un MD francés que nos valga bien, ¿eh? Esperemos que no estén muy caros. Es verdad que también estaba Teo Hernández de lateral izquierdo. Lo que pasa es que al estar en el Fubirdy igual estaba caro, ¿eh? Voy a poner otra vez... Voy a buscarlo. Porque me lo estoy diciendo mucho en el chat. Pero creo que Teo Hernández debía estar caro de cojones, ¿eh? Creo que debe estar caro porque como estaba en el Fubirdy... Pues Teo tiene que estar... Como veis, mirad. No lo hay ni por 4.000 monedas. Ya me suponía. Por eso no pillé a Teo. Vale. Ahora sí. MD. MD de la serie A, ¿no? Francés. Voy a poner... Voy a poner... Joder, macho. Qué manía con quitarse esta mierda. Voy a poner conceptuales para ir a por uno directamente, ¿vale? Uf, pues hay pocos, ¿eh? Hay pocos de medias así aceptables. Porque estos son if... Voy a tenerme que ir a por un extremo derecho francés. Que pocos MDs franceses hay. Con todos los franceses que hay en el juego, ¿eh? Vale. Extremo derecho tenemos a San Maxim... ¿Qué pocos? ¿Por qué hay tan pocos, tío? ¿Esto está bugueado? Qué pocos hay, tío. O sea, Taobamba va a valer una pasta. San Maximín de oro. Creo que también valdrá bastante caro. Y luego está Nocaer. Y Nocaer no me vale. De hecho, es que San Maximín no lo puedo poner. San Maximín no lo puedo poner. A no ser de que este jugador, este delantero... Lo ponga... A no ser que quita a Batshuayi. Si no está muy caro San Maximín, pillo a San Maximín. Y pongo otro delantero francés ahí. A ver cuánto vale Maximín. Vale, vale. Vale menos de 4.000 monedas. Más de 1.700. 3.000 monedas Maximín. 3.000... 3.500. A ver por cuando está... Es que va a estar caro fijo, eh. Va a estar caro... A ver, Maximín vale 3.800. Vamos a compararlo con William, ¿vale? Porque William también me valdría en esa posición porque es doble link verde también. William cuánto vale. Vale, William vale mucho menos. Vale, pues nos merece más la pena comprar a William. Mierda, estaba ahí por 2.800. Me lo van a quitar, pero ya, ¿no? Pua, cómo van los menús. Vale, me lo he llevado. Vale, ponemos a William porque también es doble link verde. Tanto con Giroud como con... Con este que en teoría es Kante. Futecio es Kante por cojones. Y ahora hay que poner un lateral derecho que me vale perfectamente. Que sea brasileño. Pero que no sea ni de la Premier ni de la Bundesliga. Para llegar a la química yo creo que llegaríamos de sobra. Así que lateral derecho brasileño hay que poner, ¿vale? Posición, lateral derecho. A ver si tengo alguno brasileño. Creo que no. No, no tengo ningún lateral derecho brasileño. Así que hay que buscar por conceptuales. El que más media podamos. Mira, está Mariano o Rafael. Vamos a poner a Mariano porque tiene más media. También está por ahí... También está por ahí Danilo. Vale, Mariano vale menos. A ver por 1.800. Por 1.800 no está. Vale, Mariano está caro. A ver Danilo. El que más barato esté no lo pillamos. Haciendo un poco el chirrata, pero vamos. Danilo. También está caro. ¿Qué más opciones estaba? Rafael. Estaba Rafael también. Es Ligue 1. Rafael. Vale, Rafael está más barato. Vale, pues vamos a por Rafael mismamente. ¿Cómo hago el chirrata ahí, eh? Qué pena que no esté Daniel Alves para hacer otra vez el retraso. Como dice FIFA19, metiendo al Daniel Alves Flashback. Una mejora de oro. El retraso fue clave. Vale, metemos aquí a Rafael. Tenemos 73 de química. Y ahora hay que poner aquí un jugador. Que creo que lo que voy a hacer, lo más sensato, es quitar de aquí a Grilis. Poner aquí a Beretut. Y poner aquí un MI. De la Serie A. Que tenga el link con Asamoah. O sea, un Alexis Sánchez o algo así. A ver si tengo un Alexis Sánchez o algo así. Creo que es lo más inteligente que puedo hacer. Vale, ¿no? Un Alexis Sánchez o algo así de la... He puesto... Ay, he puesto Ligue 1 en vez de Serie A. Serie A. A ver si tengo un Alexis o algo así. Vale, tengo Alexis Sánchez. Vale, ponemos Alexis. Y ahora ya puedo poner aquí un delantero. Eso sí, tiene que ser francés el delantero. Tenemos franceses. Uno, dos, tres. Tenemos tres franceses. Puedo poner un delantero francés. Vale. Pues delantero... Aquí tiene que ser un delantero francés ya por narices. No puedo poner otro de la Serie A. Vale, delantero francés. En el club no tengo. Tengo que comprar uno por narices. A ver, la media yo creo que vamos a llegar porque he puesto muchas medias altas, ¿eh? Incluso voy a mirar... A ver, es un poco locura, ¿eh? Pero, ¿te imaginas que nos da con un delantero de plata? Ah, pues tampoco tengo delanteros de plata franceses. Qué pena. Y con cualquier francés que tenga de plata... Creo que tiene que ser delantero, ¿eh? Sí, tiene que ser delantero por huevos. Vale, pues vamos a comprar un delantero francés. Tenía que haber mirado la media. La media nos da 79 poniendo un plata. 78. Ah, qué pena. Vale, un plata no me... Ah, no, piden 78. Sí, sí. Me vale cualquier plata. Vale, 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 chicos. Sí, sí, piden 78, no 79. Se me ha ido a mí. Pues venga, delantero de plata. Mira, el Genoer este, mil monedas. Para hacerlo rápido. Lo ponemos aquí. 80 exactas. Perfecto, chicos. Tenemos hecho. Bueno, me ha costado un mil millones de tiempo hacerlo porque no tenía nadie y tenía que comprar todos los jugadores. Pero bueno, algo es algo. Ahora tanto tiempo, tío, para hacer una SBC para que no me toque nada, ¿eh? Ya veréis. Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene, chicos. ¡Camina, chicos, hombre! ¡Por fin! ¡Caminante! Bueno. Bernardo Silva, bien. A ver, no iba a celebrar el portugués porque sé que Cristiano no me va a salir. Pero bueno, Bernardo Silva, un medio 87. Que, bueno, no está mal. O sea, tampoco es para alegrarse muchísimo. Pero es que llevo sin salirme cosas desde prácticamente enero. Que no me sale un caminante o con esas y tochas. Con lo cual, pues bueno, bien, bien. Bien, hombre. Bien. Tenemos a Andy de Bruno Silva. Podría haber sido mucho peor. Bueno, al menos ha merecido la pena. Así que nada, chicos. Esto es lo que tenemos por hoy. No hay jugadores nuevos. Pero sí que esos SBCs bastante interesantes. Tanto el doble más 83 que os dan. Y luego, además, el IF asegurado. Así que espero que vosotros tengáis suerte. Decidme que os toca. Pero está algo nerfeado ya que va desde el equipo 15 hasta el 29. No va desde el primer equipo de la semana. Así que tenéis que tener cuidado en eso, ¿vale, chicos? Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Y chao, chavales. ¡Adiós!